Imagen Radio presenta Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez, conviértete en empresario global Comenzamos Soy Francisco Castellanos Álvarez, conductor y productor de este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos Y muy contentos, queridísima audiencia, de estar con ustedes Pero sobre todo, escuchar todos sus comentarios Toda la información que nos mandan las sugerencias Ya que cada vez hemos ido cambiando, modificando este programa para que sea más útil para ti El día de hoy continuamos con nuestro tema 10 principios para que triunfes en los Estados Unidos Y como cada programa, hoy preparé la anécdota Y estas anécdotas les recuerdo por qué las hacemos Estas anécdotas tienen como principio poner en ti una semilla motivadora Porque si yo te entrego las herramientas para que triunfes en los Estados Unidos Y tú no has modificado, cambiado algo que te ha impedido lograr tus sueños, lograr tus metas Pues un gran porcentaje de ese conocimiento, de esas vinculaciones, se perderán Y estas, esas anécdotas que preparo con mucho cariño para ustedes Es para eso, para inspirarte, motivarte como me han inspirado a mí Bueno, pues esta anécdota es la de un experto en conocimiento Hay historias cortas para reflexionar como la siguiente que te ayudará a ordenar las tuyas debidamente Un experto asesor de empresas en gestión del tiempo Quiso sorprender a los asistentes a su conferencia Sacó debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha Lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó ¿Cuántas piedras piensan que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas Empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco Luego preguntó ¿Está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió Entonces sacó por debajo de la mesa un cubo de gravilla Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes El experto sonrió con ironía y repitió ¿Está lleno? Esta vez los oyentes dudaron Tal vez no Se oyó una vocecilla por allá Bien Y puso en la mesa un cubo de arena que comenzó a volcar en el frasco La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava ¿Está bien lleno? ¿Está lleno? Preguntó de nuevo No Exclamaron los asistentes Bien Dijo y cogió una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en el frasco El frasco aún no rebosaba Bueno, ¿qué hemos demostrado? Preguntó Un alumno respondió Que no importa lo lleno que esté tu agenda Si lo intentas siempre puedes hacer que quepan más cosas No, concluyó el experto Lo que esta lección nos enseña es que Si no colocas las piedras grandes primero Nunca podrás colocarlas después ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? Tus hijos, tus amigos, tus sueños Tu salud, la persona amada O son tu trabajo, tus reuniones, tus viajes de negocios El poder o el dinero La elección es tuya Una vez que te hayas decidido Pon esas piedras primero El resto encontrará su lugar Bueno, pues esta anécdota Y siempre me gusta darles mi moraleja Creo que manejarte en tu vida Con los principios universales Del respeto, del buen vivir De, como les digo a mis hijos A donde vayas suma, hijo Suma Y es muy fácil cuando tienes esa disposición ¿Por qué? Porque estoy seguro que así como dice la anécdota Ustedes podrán poner las piedras grandes Las piedras importantes Los cimientos de tus sueños Primero y posteriormente Se irá llenando como esta anécdota De esta jarrón Bueno, adicionalmente recuerden Pues les preparamos una frase Una frase y nuestra pregunta del día Que causa mucho controversia La pregunta del día Primero les voy a comentar la frase Y la frase Y esta se la digo desde mi corazón Que me encanta repetirla Y dice No sé cómo terminará mi historia Pero en sus páginas Nunca encontrarás Me di por vencido Y quiero decirles Miren, este programa Que estamos a punto de cumplir dos años al aire Cada semana Cada semana Conviviendo Compartiendo con ustedes Y muy contentos No ha sido fácil No ha sido fácil Porque es Preparar Buscar lo mejor El mejor tema Los mejores links Los mejores invitados Para todos ustedes Pero sabemos Que si seguimos luchando Encontraremos Y estamos en el camino correcto Para poner en ti Esa semilla de empresarios globales Y ese Ese es mi sueño Bueno, la pregunta del día La pregunta del día dice ¿Tu visa de turista Te da el derecho Que tu hijo ingrese A la escuela pública en Estados Unidos? Repito la pregunta ¿Tu visa de turista Te da el derecho Que tu hijo ingrese A la escuela pública En los Estados Unidos? Mándenos sus respuestas Al Arroba castellanos ABC Arroba castellanos ABC Y quédense al final del programa Que Les vamos A sorprender Con la respuesta Y les vamos a evitar Muchas circunstancias Que pueden Sucederles Si no conocen La respuesta correcta Bueno, pues Continuamos con el programa De 10 principios Para triunfar En los Estados Unidos Y este Este tema fue Porque Me llegaron mensajes Y decían Bueno ¿Tú cómo lo hiciste Francisco? ¿Cómo lo hiciste Para triunfar En Estados Unidos? Pues Mucho de lo que estoy Platicando Es todo Lo que he recopilado Desde 2006 Que Fue Mi primera incursión De Estar Buscando Qué hacer En los Estados Unidos Entonces Pues ya Si analizamos Ya Van Bastantitos Años Que les podemos Hacer Y hoy quiero Compartirles El principio De cómo Dar tus primeros Pasos En los Estados Unidos ¿Qué hacer? O sea Muchas personas Me llaman Y me dicen Pues hay que hacer Una empresa Porque te venden Muy bien la idea Y déjenme Les platico Que Cuando yo En 2006 2007 Me fui para allá Pues las personas Que me estaban Guiando Y rentando Eso me dijeron Tú tienes que hacer Una compañía Porque mira Con una compañía La gente te va A tener confianza Tú ya no vas A batallar Porque ellos Quieren eso Pero Conforme Fui aprendiendo Y estudiando Me di cuenta Que no es Como te lo Platican De hecho Si tú hoy Vinieras conmigo Si estuvieras aquí Frente a mí Sé que me escuchan Muchísimas personas Y a quienes Les mando saludar Les diría Ya estás vendiendo En Estados Unidos Pues no Apenas voy a empezar ¿Te quieres ir a vivir De manera temporal Estados Unidos? Pues no Solo quiero ir a vender Entonces Mi sugerencia Es que tú Te enfoques En cómo Vender En cómo Concentrarte En triunfar En conseguir Clientes En que tu mercancía Ojo Fíjense lo que Les voy a decir En que tu mercancía No solo se la entregues A un distribuidor Yo lo que te sugiero Es que hagas El ciclo completo Que tu mercancía Llegue con el distribuidor Y posteriormente Se ponga en el estante Y promover Para que el público Se la lleve ¿Por qué? Nos ha sucedido A veces batallo Mucho para transmitirle Esto a mis clientes Y le digo Vamos a dar El siguiente paso No Es que se le toca Al distribuidor Yo no me voy a preocupar Por eso Le digo Mira Tienen más De dos mil Tres mil Cinco mil Diez mil Artículos Tú crees que se van a preocupar Por el tuyo Claro que no Si el público No se lo lleva No Te van a volver a pedir No Pero ya le vendí Sí Pero vas a vender una vez Y yo lo que busco Lo que quiero transmitirte Es Que tengas Un Proveedor Un distribuidor Un aliado Que te esté Compre Y compre Cada mes Cada semana Cada quincena Diariamente ¿Por qué? Porque así es Como realmente Vas a hacer una relación A largo plazo ¿Cuál es la fórmula Que yo les doy? Si tú Realmente Obtienes Tu pedido De recompra Estás haciendo Lo correcto Si tú solamente Mandaste El pedido Créanme ¿Y por qué les digo esto Como principio? Miren Nos tocó mandar Un contenedor Un tráiler Un tráiler Y este Mandamos ese tráiler Y fíjense que Se mandó en diciembre Y fui con mi cliente En enero Sorpresa Llegamos Seguía El tráiler Completo En las bodegas No se había puesto Al público Ni siquiera estaba En el sistema Por eso les digo Enfoquémonos En eso Y quiero Quiero recordarles Y compartirles Que Estamos muy contentos Promoviendo este Programa Que es el 2 más 2 Si tú tienes Una compañía En los estados Una compañía En México De 2 o más Empleados Y tienes Una compañía En Estados Unidos Que actualmente Tienes O en el futuro Vas a tener 2 o más Empleados Tú tienes Altas posibilidades De obtener Una green card O residencia Permanente Y Por supuesto Les recuerdo Nuestro Programa estrella Que traemos La franquicia De ABC Global Group Si tú tienes Interés En ser parte De esta gran Familia Si tú tienes Interés De que te Ayudemos Te llevemos Paso a paso A cómo Puedas Promover Servicios De alta Demanda Que son Las visas Empresariales Crear Compañías En los Estados Unidos Acércate Solicite Informes De la franquicia De ABC Global Group Y mándanos Un whatsapp Al 3340 63333382 Lo repito 3340 633382 Bueno y les recuerdo El regalo Que tenemos Para toda La audiencia Toda la audiencia Que estenga Interesados En aprender Cómo hacer Negocios E invertir En los Estados Unidos Les estamos Ofreciendo Una conferencia Sin costo En la ciudad De México El próximo 16 de mayo De las 17 A las 19 30 horas Esto será En el centro Libanés Hermes Si es de tu interés Mándanos Un whatsapp Al 3340 633382 Lo repito 3340 633382 Los espero Después del corte Que los vamos Vamos a sorprender Vámonos a corte Por favor En un momento Regresamos a Vive Invierte Y haz negocios En Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez Conviértete En empresario Global Vámonos a corte